Desde la eternidad nos atrajiste a ti con lazos de amor y de justicia Nos mantendremos enamorados de tu presencia Levantaré la voz, eres irresistible, mi Dios, mi Jesús Eres el Señor, irresistible, irresistible eres Señor Irresistible, irresistible es tu amor En cada palpita de nuestro corazón está nuestro anhelo de adorarte Nos mantendremos enamorados de tu presencia Oh Dios, levantaré la voz, eres irresistible, mi Dios, mi Jesús Levantaré la voz, levantaré la voz, eres irresistible, mi Dios, mi Jesús Irresistible, irresistible eres Señor Irresistible, irresistible eres tu amor Irresistible, irresistible eres Señor Irresistible, irresistible eres tu amor Oh Dios, 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 oh Gracias.